Tengo un as de corazón para el póker del amor de mañana Roja nacerá la flor, seibo de la redención llamará Dame la pasión que incendia, llévame a la mañana donde nace el sol Donde se funde el deseo vital, que el dinero del amor derrama tu bendición, derramala Del oficio regador, necesito tu favora y regala Canta la canción que encienda, los misterios del alma Dame una razón para vivir cuando el mundo se caiga Cazador de sentimientos No hay más que tú Que amen la vida a través de tus misterios Esta noche en tu balcón será mi declaración serenata Me desnudaré ante Dios, que mi voz y el gitarón me delatan Abrir el cajón de ofrendas, que me faltan palabras, que me falte voz Si no es verdad, mi rima enamorada Cazador de sentimientos No hay más que tú Y amen la vida a través de tus misterios Con tu virtud Pasará una simple mirada Y me iré como siempre a tu ritmo Me dirás todo sin decir nada Solo soy de tu amor Un pobre bendigo Cazador de sentimientos No hay más que tú No hay más que tú Y amen la vida a través de tus misterios Con tu virtud No hay más que tú No hay más que tú No hay más que tú Gracias.